Fue entre 1987 y 1989 el periodo de mayor gloria para el básquetbol rentado de Ancud. Los dos títulos nacionales conseguidos en el ya desaparecido torneo de Di Mayor provocaron tal fervor que hoy, a poco más de tres décadas de ese momento de gloria deportiva, vuelven de una u otra forma a estar presentes, y es que al margen del hito de la competencia está el impacto social de estos logros. Los dos aspectos son destacados en el marco de la ceremonia de lanzamiento de la primera publicación bibliográfica que da cuenta de esa época, llamada por su autor, el profesional ancuditano radicado en Austria, Jógen Herrera Asensio, como el ciclo dorado de deportes Ancud. El vínculo que hubo entre la comunidad y el equipo fue algo que no se ve en otros lados, y la energía que le inyectaba a la hinchada, a la comunidad, al equipo, hacía que nosotros sacáramos doble energía, sacábamos fuerzas de flaqueza y al final no éramos el equipo más talentoso probablemente, pero el equipo más solidario, más respetuoso de sus propios compañeros y de los rivales, y con un director técnico que fuera serie, no solamente como hombre sabio de ver y leer bien el basquio, sino que también como persona, con valores notables, de fraternidad, de sencillez, humildad, solidaridad, como Luis Tecito Pérez, y creo que es el gran artífice del detonante de lo que se formó en ese tiempo. Para mí, el reporte de Ancud fue algo importante en mi vida, y te diría que son sentimientos encontrados hoy día de una ciudad entera, que poder hacer un reconocimiento a este niño, que gentilmente pudo confeccionar este libro con tanta información y tan difícil en estos momentos, con tiempos de pandemia, pero lo pudo sacar adelante, y eso demuestra un espíritu, una fuerza, una entereza que él pudo tener y podernos reunir a todos. Es una emoción que no tiene una magnitud de poderte decir cómo me siento hoy, pero es una satisfacción de poder haber aportado a este proyecto de vida para mí y para la ciudad. La presentación del libro trajo hasta la comuna un grupo de jugadores de los planteles campeones de finales de los 80, sumándose a las citas familiares de ex directivos del club y autoridades de la comuna. Quiero aprovechar la ocasión para agradecer a Johan Herrera Ascenso, este joven ancuditano que vive en Viena, en Austria, por haber dedicado su tiempo, su energía, en forma desinteresada, pero con mucho profesionalismo y mucha tenacidad para sacar este libro. Creo que este es un muy buen hijo de Ancud al darse el trabajo de elaborar este libro que da cuenta de esa parte de la historia deportiva y quiero públicamente, en nombre de todos los jugadores que participamos de este proceso, darle las gracias. Darles las gracias no solamente porque hizo el libro, sino porque el libro permitió todas las cosas. Esto que sirva para unir, esto que sirva de motivación para seguir apoyando el básquetbol en Ancud y apoyarlo en serio, no solamente cuando le toca ir al gimnasio a disfrutar de un partido, sino disfrutar de las alegrías que nos da el básquetbol, pero también estar presente en los momentos de dificultad, como lo ha entendido y como lo ha hecho este alcalde, desde el momento que asumió su primer periodo. Durante estos más de cuatro años, ha habido un apoyo importante del municipio al vasque o lancuditano a través de la Avancú. Y quiero reiterar que ese compromiso se va a seguir entregando dentro de los próximos años, que seguiré encabezando los destinos de esta comuna. Primero, muy emocionante, pero creo que fue grato volver a ver a estos grandes jugadores que marcaron una época para el básquetbol del sur, para el básquetbol lancuditano y que marcaron también una época para una generación, una generación como la mía, un poquito mayor, las más jóvenes tal vez no. Pero sí, sí, estoy contento. La verdad es que nunca me imaginé, nunca, nunca me imaginé lo que se iba a generar. Yo quería algo tan sencillo, tan privado y esto me ha sobrepasado. Estoy muy contento, estoy muy contento. Y ojalá que esto sea como el inicio de otras personas que quieran también plasmar algo deportivo a través de un libro o una revista, pero estoy muy contento, la verdad es que muy contento. Y en esta misma línea, consecuente con las dificultades financieras para mantener la arista más profesional de esta disciplina deportiva, es que el autor decidió donar una buena parte de esta primera edición del ciclo dorado de Deportes Ancud en beneficio de las series menores del club Abba Ancud, quien hoy asume el historial patrimonial del recordado Deportes Ancud.